Para mis abuelos Que no están ya conmigo Y que solamente me queda una ¿A dónde iré? De luz y fatigada La colondrina Que de aquí se va No tiene cielo De mira angustiada Sin paz ni abrigo El avión partir Junto a mi pecho Hallarás unido ¿En dónde puede La estación pasar? También yo estoy En la región perdida Oh cielo Centro Sin poder Volar Ay, ay, ay Corazón Yo sé que no están conmigo Pero están aquí en mi corazón Eso no se puede olvidar Ni se va a olvidar Así es Mucho cariño Siempre estarán ahí Siempre estarán ahí Siempre estarán ahí No 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 Gracias.